Buen día, familia Rayada. Bienvenidos a esta conferencia de prensa del Centro de Entrenamiento BUV Albarreal. Damos la bienvenida a Mariana Cadena, jugadora de Rayada de Monterrey, así como a los colegas de los medios por estar presentes en el auditorio. Por favor, Marifera Ibañez de Canal 28. Adelante. Gracias. Buenos días, Mariana. Primero que nada, preguntarte cómo estás, cómo va la cuestión de la facitis y bueno, que ya estás de regreso en el equipo y pues ya viene el cierre, digamos que la parte ya final y Rayadas va apretando poco a poco ya en la segunda posición. Viene Cruz Azul, un partido difícil porque también están buscando mantenerse en los primeros lugares. ¿Cómo se sienten para este encuentro? Hola, Marifera. Fueron muchas preguntas, pero gracias por tu primera pregunta. Creo que estoy tranquila. Estoy obviamente feliz porque sí fue un camino muy largo, pero gracias a Dios estoy mejorando. Estoy pues haciendo todo lo que tengo que hacer. Ya no tengo el dolor que tenía antes que no me dejaba ni caminar, gracias a Dios, pero pues ahí voy. O sea, poco a poco siguiendo mi rehabilitación, mis ejercicios para que no me, o sea, no reincidir en la lesión y que pues pueda ahora sí tomar mi forma deportiva al 100%. Bueno, tratar. 99.99. Y sí, es complicado pues ya pensar en el siguiente rival. Acabamos de jugar antier, llevamos un día de recuperación, pero muy enfocadas para Cruz Azul. Creo que es un rival fuerte. Es un rival que es muy aguerrido, rápido por las bandas, quiere desdoblar rápido también. Entonces creo que estamos enfocadas en lo que tenemos que hacer. Tal vez no hemos podido tener como en sí una sesión tan fuerte de táctica para mañana, pero estamos ya obviamente viendo las características del rival y qué es lo que nosotros podemos hacer para contrarrestar eso. Y pensando de aquí a futuro ya la liguilla, pues preparadas para lo que viene, sabiendo que estos últimos juegos van a ser como que los que definan ahora sí la tabla, porque pues estamos muy cerca, muy cerca unos de otros, pero confiadas en que, bueno, no confiadas, con confianza de que lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo bien, que el equipo se ve sólido, se ve fuerte, está unido y que al final tenemos muchas variantes y muchas jugadoras que están en buen nivel para poder tomar el reto. Felipe Galindo y después Juan Reina. Gracias, Merzón. Hola, Mariana, qué gusto saludarte. ¿Cómo has visto al equipo, no? Estando obviamente desde la parte de afuera, apoyando quizá como un hincha más y que ha tenido un semestre muy bueno en los últimos encuentros, ha tenido grandes momentos a lo largo de los partidos, la victoria contra las Águilas de América hace algunos días y que todo lo que tenga que ver con rayadas en este semestre, sobre todo los objetivos que se tengan que cumplir en este semestre. ¿Cómo las has visto en este torneo? Hola, Felipe, pues sí estuve un poco por fuera. Creo que pude analizar como varias cosas de, pues obviamente necesidades o virtudes o defectos, por así decirlo, que tenía el equipo y obviamente traté de comunicarlos siempre que pude. Obviamente mi estado mental era mi principal objetivo y mi estado físico también en ese momento, pero todavía como quiera trataba de estar para el equipo, como tú dices, como una fanática o un apoyo extra por fuera. Y creo que el torneo ha sido un poco atípico, creo que se ha sido muy fuerte, con muchos encuentros, muchos partidos muy seguidos. Creo que fuimos poco a poco. Tal vez no tuvimos el inicio que estamos acostumbradas, porque creo que, no sé si alguien ahí me va a ayudar con las estadísticas en redes sociales o así, pero creo que siempre en los inicios nos había ido muy bien y creo que para nosotras sí fue un golpe fuerte en nuestro estado mental de decir ¿qué está pasando? Como que nos estamos todavía acoplando, hay muchas bajas, tuvimos muchas lesiones. Creo que el equipo supo solventar, porque tampoco era un mal inicio como tal, porque seguíamos haciendo puntos, pero sí fue un inicio atípico para nosotras. Y creo que conforme nos fuimos asentando y conforme fueron pasando los partidos, pudimos volver a la identidad del equipo, a lo que nosotras estamos acostumbradas, a lo que nosotras nos sentimos cómodas haciendo, a tocar el balón, a salir jugando, a ser ligeras al ataque o ligeras en la reconversión defensiva-ofensiva. Entonces, creo que en estos últimos partidos eso es lo que se ha visto. Creo que, por ejemplo, en el partido de América fuimos muy efectivas, a pesar de que no tuvimos la posición, la mayor posición que estamos acostumbradas, creo que pudimos ser efectivas y eso se notó en el marcador y en las estadísticas. Entonces, como quiera nos deja un buen sabor de boca, independientemente de que no hayamos tenido tanta ola de pelota o que hayamos sido un poco erráticas en la ofensiva. A pesar de eso, creo que nos sentimos bien y estamos conscientes de lo que tenemos que hacer y lo que hacemos bien también. Hola, Mariana. Buenos días. Juan Reina, de Cancha. Me gustaría preguntarte sobre esta racha invicta que llevan de 10 partidos. ¿Para ti qué significa, sobre todo, esta racha, tomando en cuenta que viene en puerta de la liguilla, representa el título, un reto, una obligación? Y segundo, ahorita hablabas sobre la efectividad del partido contra el América. Además de eso, ¿qué otra virtud has visto en tus compañeras, tomando en cuenta lo que pasaron en el partido y lograron salir avantes? Muchas gracias. Sí, hola, Juan. Se me olvidó la primera pregunta. Discúlpame. Si te preguntaba sobre la racha de 10 partidos, ¿qué significa para ustedes, sobre todo, con el pelear por el título en puerta, un reto, una obligación? Ok, ok. ¿Qué opinas sobre ella? Gracias. Nunca es una obligación ganar. Creo que tampoco es un objetivo como tal. Obviamente podría ser una consecuencia de, para nosotras, y creo que así es como queremos verlo, porque los pequeños pasos y los pequeños detalles, los pequeños esfuerzos que hacemos, tanto en los entrenamientos como en los partidos, nos llevan a un buen resultado, nos llevan a conseguir como estas consecuencias positivas que pueden ser tres puntos, puede ser la liguilla, puede ser pasar de fase a fase, pero tanto nuestro cuerpo técnico como nuestro club, como nuestros valores, como en general de equipo, son más hacia lo que estamos haciendo día con día para mejorar, para mantenernos, para identificar necesidades, identificar áreas de oportunidad, y ahora sí de verdad tener una identidad como equipo, que lo hemos tenido a lo largo de los años, pero seguir manteniendo eso y como tratar de afinar detalles y obviamente tratar de hacer que este club sea pues uno de los más grandes, como lo hemos intentado durante estos años, y seguir así. O sea, obviamente nos encanta ganar, ¿a quién no verdad? ¿a quién no les encanta? Nos encanta tener campeonatos, claro que sí, pero el objetivo en sí es tener un equipo fuerte, ser un equipo ofensivo, ser un equipo que hace las cosas bien adentro de la cancha antes que ser un equipo como, pues que nada más busque resultados, por así decirlo. Y se me olvidó la segunda pregunta. Ah, sí, 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 el partido de América. Creo que, o sea, viendo lo que mencioné ahorita, que fuimos un equipo efectivo, creo que me quiero ir un poquito más hacia lo anímico de nuestras virtudes, creo que supimos aguantar, sí hubo muchas veces en donde América nos llegó, y creo que no fueron tan efectivas como pudieron haberlo sido, porque tuvieron oportunidades de meternos gol y por una u otra razón no pasó. No sé si fue defecto de ellas o virtud de nosotras, pero creo que supimos aguantar el partido anímicamente, como de permanecernos pacientes y permanecer como serenas en saber que lo que estábamos haciendo tal vez no estaba funcionando en ciertos momentos del partido, pero saber que nosotros mismas teníamos como ese poder de cambiar el resultado o lo que estábamos haciendo en ese momento, y supimos apoyarnos entre todas de decir, ok, le puedo comunicar a mi compañera qué es lo que está pasando, qué es lo que puede mejorar, pero nunca voy a reclamarle, nunca voy a decirle dale, o sea, nunca voy a decirle algo negativo para que ella pueda sacar su mejor versión, creo que eso fue una de las mejores cosas que hicimos durante el partido contra América y que son cosas que venimos trabajando también como de siempre tener como esa cohesión y ese apoyo entre nosotras para sacar nuestra mejor versión. ¿Alguna otra pregunta para Mariana? Abraham Durán. Buenos días Mariana, Abraham Durán de Presport. Hablando del tema físico, desde las primeras fechas rayadas tuvo ausencias, ya sea por jugadoras que habían disputado el premundial, también Olivier y con la Copa América, lesiones, y en un calendario tan apretado donde tuvieron el torneo en Portland, incluso viajaban en Portland un fin de semana y el lunes tenían que estar en Mazatlán, y ahora se les vuelve a presentar el tener varios partidos en muy pocas fechas, ¿cómo trabajar físicamente para evitar que alguna de ustedes salga lesionada y se pierda lo que quede del torneo? Sí, creo que el objetivo de nuestro preparador físico, tanto como de nuestro cuerpo técnico, ha sido trabajar en el fortalecimiento del cuerpo en general, o sea, como no tanto en la resistencia, porque al final, como tú dices, tenemos estos partidos tan juntos que los partidos son como nuestro toque de resistencia, por así decirlo, y el objetivo ha sido más hacia el fortalecimiento, hacia la fuerza, hacia el gimnasio, para poder prevenir ese tipo de cosas y que podamos hacer como un esfuerzo intenso sin perder como la capacidad de recuperación. No sé si me estoy explicando, pero más o menos es así, o sea, creo que hemos manejado bien, nuestro cuerpo técnico ha manejado muy bien como los momentos para cuándo meter fuerza, cuándo meter resistencia, y en realidad ha sido un torneo muy atípico y creo que nos hemos ido adaptando poco a poco, y creo que eso se mostró, como dije, en los primeros juegos, en donde apenas íbamos como que agarrando forma física, por lo mismo que sabíamos que en esta etapa del torneo de Portland, hasta terminar la Liguilla, íbamos a tener muchas jornadas muy juntas, entonces creo que siempre fue el objetivo de mejorar nuestra forma física en cuanto al fortalecimiento. Ahora va al otro lado, el cómo aguantar en la cuestión mental todo este tipo de partidos, ya lo decías, jugaron el lunes, juegan jueves, juegan el lunes, y se van reduciendo más las fechas. Mentalmente, ¿cómo aguantar este tipo de encuentros? Pues hemos tenido apoyo psicológico, de hecho, pues hay unos psicólogos que están trabajando con nosotros, con algunas personalmente y con el grupo, otra persona, pero en forma grupal, valga la redundancia, y creo que nos ha ayudado mucho, o sea, al final es un aspecto que tal vez muy pocas personas tienen como en cuenta, pero es algo de verdad determinante, o sea, creo que el estado psicológico de las jugadoras es lo más importante para poder enfrentar un partido. Entiendo, obviamente la parte física es lo que te ayuda como a desempeñarte bien, pero tu mente es la que te ayuda a poder sacar tu mejor versión en momentos difíciles. Entonces, en estos momentos en donde hemos estado teniendo tantos partidos, tantos objetivos, en tan poco corto tiempo, ¿me entendí? Creo que lo más importante ha sido que estas personas han estado como atrás de nosotras, ayudándonos a fijar objetivos generales y objetivos específicos que le ayuden al cuerpo técnico a fijar los objetivos grupales. No sé si me estoy explicando, pero el punto es ese, o sea, como cada jugadora tiene sus aspectos y áreas de oportunidad dentro de la cancha y afuera de, pero al final esos objetivos personales tienen que ir acorde a los objetivos grupales del equipo. Entonces, creo que el que el club tenga a esos psicólogos apoyándonos y aportándonos ese tipo de aspectos, hace que se pueda como cohesionar y que sea como un rendimiento integral de una jugadora que tiene sus objetivos personales, tanto de su estado mental interno, o sea, tus cosas personales en cuanto a tu familia, lo que está pasando tú como persona, pero aparte cómo hacer que también tus aspectos mentales adentro de la cancha sean todo integral para que puedas ayudarle al cuerpo técnico a lograr esos objetivos de grupo, en cuanto al desempeño ya del grupo, o sea, y creo que eso nos ha dado el club y estamos muy agradecidas y que al final creo que nos ha ayudado. Bueno, a mí en lo personal me ha ayudado mucho porque pues yo tengo mi psicólogo deportivo y mi psicóloga clínica y creo que todo eso es como que súper integral, de hecho ayer tuve dos sesiones en el Nundia, una deportiva y una clínica, que al final todo se cohesiona, o sea, todo va acorde a un objetivo que tú tienes como persona y que al final te va a ayudar en la cancha. Hablé mucho, pero espero que me hayan entendido. Una más, una más de mi parte. Ya específicamente con la defensa, ya lo comentaba mi compañero Abraham, lesiones, convocatorias, etcétera, pero la defensa de Rayadas en este torneo específicamente se ha visto muy tocada porque estamos viendo a dos delanteras que se han tenido que adaptar como laterales, también a una central que la adaptan como lateral. ¿Cómo ha sido para ustedes el tener todos estos movimientos en la defensa y que también se ha visto reflejado en la cuestión de goleo, que han recibido más goles de lo que habían recibido en torneos anteriores? Pues como tú dices, o sea, nada más podría decirte que pues es que sí tienes razón, o sea, al final creo que hemos tenido muchas situaciones, o sea, de hecho ahorita Isa Echeverry también trae un problema de facitis, o sea, creo que son cosas que te preguntas hasta por qué están pasando, o sea, por qué pasan y por qué personas con características similares, o sea, de hecho Pau López, perdón, Pau Monroy, también tuvo en algún momento facitis y luego de repente también como que le dolía algo y luego Maet se fue a la selección y luego rebe a la selección y luego Lúa con su rodilla, o sea, sinceramente sí hubo momentos donde dijimos, ¿qué onda? O sea, ¿por qué nos está pasando todo esto? Y pues al final hemos sabido adaptarnos, o sea, como tú dices, tanto Gato como Sammy, creo que ahí a eso te refieres, eran, bueno, funcionan más como volantes, como extremos, y ahorita las están poniendo de laterales, porque al final pues tienen esas aptitudes como de velocidad, que son rápidas, son potentes, por así decirlo, y solamente es como les hemos tratado de ayudar en los aspectos defensivos para que pudieran como suplir y ayudarnos en esas zonas, y creo que lo han hecho hasta ahorita muy bien, pero pues como tú dices, o sea, al final es un proceso de adaptación que hemos tenido que hacer, o sea, y yo sé que muchas veces podrás decir, ah, es que nos metieron muchos goles, pues sí, o sea, sí nos metieron muchos goles, pero pues al final hemos tratado de estar ahí, o sea, estar en los primeros lugares, estamos en el segundo lugar ahorita, digo, estamos muy juntos todos, pero pues bueno, es como algo que podía pasar y sabíamos que podía pasar, pero no era como nuestro objetivo de que no nos metan goles, o sea, obviamente sí, pero nuestro objetivo principal era como como hay que adaptarnos, hay que mejorar, hay que aprender de todas las posiciones, porque quién sabe qué puede pasar, o sea, entonces yo también algunos días he entrenado de lateral, por si acaso, a ver cómo nos sentimos May y yo, quién puede hacer mejor las cosas en una posición y en otra, o sea, al final como literalmente solamente estamos como, pues mira, aquí estoy, yo voy a hacer lo mejor que pueda hacer, o sea, si, y obviamente Eva nos dice como, yo quiero esto de ti, si lo puedes hacer y si lo puedes hacer bien y lo, o sea, como que se cohesiona bien el grupo, vas a tener tu oportunidad independientemente de donde sea, porque pues el objetivo es que el equipo se sienta bien, ¿sabes? Ahí. Y ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos a May y a Crabana por el tiempo. Y también a la familia Rayada por estar en esta transmisión. Buenos días. Gracias.